¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... U7Buy llegó a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7Buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos video de filtraciones, que ya no lo estoy haciendo tan seguido si se dan cuenta para la gente que le gusta esta serie. Pero también porque me quiero esperar a cuando tenga que hacerlo, pues valga la pena, porque hay mucho contenido que revisar. Principalmente de martes a jueves suelen ser días bastante buenos para traer este tipo de videos. A veces los traeré fin de semana, pero como les digo, ya no es tan seguido de que todos los días. Porque pues tengo que hacer otras cosas como reviews y demás. Vamos a hablar primero de los nominados del POTM de la Liga, los cuales son Alexis Sánchez, Frank Kowski y Ben Yedder. Hablando de cuándo va a salir, debería salir el 16, el jueves 16 de este mes. Solamente que si llegase a pasar lo mismo con Mbappé y se atrasa, pues bueno, lo veríamos en SBC hasta el jueves 23. Que no creo, yo creo que sí va a salir la semana que viene, pero vamos a ver qué sucede, porque eso de Mbappé fue muy raro. Lo normal, si no cambia nada, es que salga el 16 y como les digo, yo creo que es lo que va a pasar. Mucha gente pregunta por quién votar. A ver, el voto de la comunidad cuenta y cuenta bastante bien. Eso también hay que mencionarlo, porque alguno puede pensar, no, pues es que nuestro voto no sirve nada. No, en el caso de los POTM de la Liga, sí cuenta nuestro voto un 50%, entonces eso es importante. O sea, como para que quede claro. Pero, 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 hablando de quién me gustaría a mí que saliera, yo les diría que Alexis Sánchez o Frank Kowski. Porque son cartas que tienen menos media que Ben Yedder. Ben Yedder tiene un IF de 86 que van a contar para el POTM. Y luego aparte tiene una carta de 89 que cuesta medio millón. El POTM no va a tener 89, yo siento que va a tener 86, 87, 88. No creo que tenga tanta media. Ojalá y sí, si es que llega a salir. Pero a mí me gustaría Alexis Sánchez porque sería un jugador que pasaría de 79 media a probablemente una media mucho más alta. Ya vimos una mejora bastante buena en el caso de, se me olvidó el nombre, pero fue, fue Almirón. Fue Almirón el POTM de la Premier. Que le mejoraron dos estrellas de pierna mala, de dos estrellas a cuatro. Pero, entonces, yo creo que Alexis Sánchez puede ser una carta más interesante. La carta base tiene 4 y 4. Y, como les digo, yo creo que puede ser una carta muy buena. Incluso Frank Kowski para la gente que le quiera dar link a Fofana. Ben Yedder no sería malo, pero lo vuelvo a decir. Yo siento que no lo van a chetar tanto. Y para una carta de Ben Yedder que podríamos tener en la, en la tienda, no la tienda, en la lista de transferencias. No lo veo. Personalmente no lo veo. Yo no siento que vayan a chetar tanto a Ben Yedder. Pero, bueno, cada quien hace lo que sea o lo que quiera con su voto. Ahora tenemos la noticia de Oshimen porque este no es nominado. Este es oficial el jugador que va a salir como Player of the Month de la Serie A. O sea, la Serie A no suele tener una fecha como tal para salir, no sé, sale todos los jueves, sale todos los viernes. Es muy random, pero yo creo que va a salir este viernes, me imagino. Ya que se filtró con antelación, se tardó unos días en salir. Y eso, yo creo que sale jueves, viernes o sábado. Pero si me dicen un día, que les tengo que decir un día, yo creo que viernes. Y hay que ver si le mejoran pierna, bueno, skills. Porque pierna mala ya tienen cuatro. A no ser que le suban a cinco. Pero yo creo que sería más probable que le suban de tres skills a cuatro. Pero bueno, de Oshimen pasaríamos a SBC Moments. El día de hoy se filtraron dos SBC Moments, los cuales son este Carlos Vela y Joe Betich. No sé si vayan a salir en estas semanas. Y si sean jugadores que tengan que ver con la temática de Future Star. Capaz y sí, capaz y no. Bueno, yo como vi que se filtraron así seguiditos lo que a mí, de que he jugado el año pasado. Que tuvimos evento de fin de una era, tuvimos evento de platas. Lo que se me pasó por la cabeza es que capaz EA saque un evento después de este, de Future Stars. Que sea de relleno, que sea de cartas Moments. Aunque no creo. Yo creo que van a salir y que el próximo evento va a ser Road to the Final. Podría hacer un video respecto a eso en unos días. Pero bueno, ahorita no lo he, o sea, no lo he pensado, no lo he programado. Pero estaría bien, porque sería el próximo evento. Que para la gente que no sepa qué es, pues bueno, son cartas que suben en base a el rendimiento de su equipo. En Champions League o en Europa League, bueno, y también en Conference. Pero bueno, ojito con Carlos Vela que le va a dar link a Gareth Bale. Y Lijo Betich es una leyenda, por lo menos de FIFA 14. Principalmente FIFA 14 fue un jugador que se usó mucho. Que yo recuerdo mucho cuando estaba en el City. En Ultimate Team se usaba bastante. SBC Future Star filtrado. Tenemos también dos. Uno de estos es Turam, que se filtró el día de hoy. Y creo que puede ser una carta bastante buena. Solo basta con ver su carta inform. Y así ya nos podemos hacer más o menos una idea de la carta que le podrían dar a este Turam. Creo que puede estar bastante bien. Y un ojito con este jugador. Porque cuando salga puede ser una carta interesante para la Ligan. Ya que tenemos MCs, pero no tenemos... Por ejemplo, ahorita está, creo que Fofana en SBC todavía. Pero este Turam le da mejores links. Entonces hay que probarlo. Y no hay tantos MCs en la Ligan. Como si hay, por ejemplo, en otras ligas. O sea, Ligas Santander o Premier ahorita. Que yo recuerdo y creo que tiene más mediocampistas. Luego, el primer jugador filtrado para el equipo 2 es en Ketia. No se han filtrado más. Por ahí yo creo que va a salir el jugador del Napoli. El extremo izquierdo. La gente pregunta si va a salir Enzo Fernández o no. Estaría brutal que saliera Enzo Fernández. Porque sería una carta brutal. Solamente hay que ver si lo van a terminar sacando o no. Porque nadie sabe. Muy probablemente mañana ya tengamos más filtraciones sobre el equipo 2. Para que estén atentos. Suscríbanse y activen la campanita. Otro SBC que está filtrado es Deketelaere. Este ya tiene un poquito más de tiempo filtrado. Entonces capaz si sale mañana. Aunque mañana suele ser o jueves. Suelen ser días que no sale tanto contenido. Vamos a ver si sale contenido. Si sale este Deketelaere en SBC o Vela o Jovetich. Porque tenemos bastantes SBCs por ahí pendientes. Y después tenemos un jugador para la academia de Future Star. Que este va a ser en objetivos. El cual es Nuno Tavares. Ya saben el concepto de estos jugadores. Lo que me gusta y lo que me llama bastante la atención de este jugador. Es que como pueden ver es del Marsella. Y tenemos bastantes jugadores del Marsella. Entonces cuidadito. Cuidadito con este jugador. Porque puede entrar a muchas plantillas. Ahí para los que tienen a Payet. Para los que tienen a Eric Bailey por ejemplo. Creo que puede estar bastante bien. Imagínense si llega a salir Alexis Sánchez. Y Gramenes del Marsella. Podría estar bastante bien. Pero bueno. De ahí ya no habrían más noticias. O por lo menos lo intenté hacer lo más rápido posible. Mañana creo que va a durar más el video. Porque me metí más a fondo con el pote de media de la Liga. Pero al mismo tiempo vamos a tener todavía más noticias. De jugadores de Future Star. Pero al menos en este momento tenemos todo esto. Infiltraciones de la última semana. Y de lo que se podría venir mañana. Pasado y demás. Si les ha gustado el video denle like. Suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico les gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Los quiero mucho. Esto ha sido todo. Soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.